Resumiendo no series de las llamas en un minuto. El día de hoy, cliperos. ¿Qué es un clipero? Una especie de youtuber que se dedica a sacar videos cortos de momentos ocurridos en cualquier evento o video, mayormente se les denomina así a los que sacan videos cortos en streams. Cada comunidad tiene sus propios cliperos, pero en esta ocasión nos centraremos en la comunidad de Antony y el Darkin. Comencemos por Aquino, quien editaba y sacaba clips de Corre Chasquí Corre, aunque mucha gente no lo toma en cuenta. El punto donde si fueron tomaron relevancia, fue en Yamaland, con la aparición de Enriplay, y... Bueno la verdad no me acuerdo de nadie más, pero crearían una serie, Clipland, y así seguirían, nacerían varios más, sobre todo cuando se iniciaba una nueva serie. Un chiste muy recurrente sobre esto sería que nacerían cada día, cosa que se volvió canon de golpe. Crearían la serie de Zetaland, se volverían streamers, y bla bla bla. Existen varios tipos de cliperos, los relevantes, los de nombre lacra, los de buena edición, los creativos, y los estancados 2.v. Oe pero tú también eras clipero ¿verdad? Sí, pero menos mal deje ese mundo. Saludos para Paquita la del barrio. Hablando de cliperos, reporten esta cuenta, hace rato que lleva causando toxicidad en la comunidad, no entiendo que ganan metiéndose en estos asuntos, a la firme llegan.